Hola a todos, hoy os traigo una nueva receta al canal, es cuscús de verduras con pollo, para ello necesitaremos un vaso entero de cuscús, un vaso de caldo, en este caso yo he utilizado de pollo, aceite, sal, especias, que serían media cucharada de cúrcuma, media cucharada de cilantro, media cucharada de pimienta negra molida, media cucharada de perejil, cucharada de curry, una cucharada de comino y una cucharada de canela molida, luego para el pollo, yo en este caso he troceado una pechuga de pollo entera, como verduras he utilizado, no llega una cebolla entera, dos zanahorias, medio pimiento rojo, medio pimiento verde y como podéis ver da para bastante, es bastante, a mi me gusta bien de verduritas y medio calabacín, en este caso mi calabacín era muy grande y lo he troceado también en taquitos, porque me gusta bastante que sea chiquitito y se ve mejor así todas las verduras para este plato, así que en una sartén, en este caso yo voy a utilizar esta que es tipo paellera y nada, pondremos a calentar, a aceite, a fuego fuerte, una vez caliente el aceite incorporaremos todas las verduras, suele salitar un poquito porque como las verduras contienen agua, pues suele saltar algo, siempre con mucho cuidado, yo he utilizado bastantes verduras pero vamos podéis utilizar menos, lo que pasa es que a mi me gusta más, bien bien de verduras, además tiene un color precioso, moveremos un poquito, para que no se nos quede abajo cuando lleven unos pocos segundos o un minuto más o menos, incorporaremos el pollo voy a incorporar el pollo y removeremos para que ligue con todas las verduras, también podemos echar un poquito de sal, mi sal es gorda así que tampoco he hecho mucho porque no me gusta que esté salado, así que con una pizpita de sal es más que suficiente, incorporaremos también el calabacín removeremos también, para que todas las verduras junto con el pollo liguen, es un plato que está muy delicioso, con mucho sabor, es sano porque todo, entre que lleva verduras el pollo y las especias que son naturales, no es nada químico, pues por hacer algo diferente también está muy bien, todos los ingredientes son para dos personas, lo que pasa es que yo hago para que sobre un poquito, entonces es más o menos para tres, en realidad incorporaremos ahora todas las especias, con ayuda de una cuchara lo vamos así, echando por todo las verduras junto con el pollo esto a gusto de cada uno, yo he echado de media de muchas como podéis saber oído, y de algunas de las que más me gustan, pues he hecho una cucharada el cilantro en mi caso le tengo en semilla, pero también lo podéis utilizar molida ahora sazonamos con todo, lo juntamos bien, bien, bien ya veis que va cogiendo colorcito lo dejaremos dos minutines, tapándolo y friéndose a fuego fuerte y luego añadiremos el cuscús, ya pasados los dos minutos, añadiremos la taza de cuscús le he bajado un poco el fuego, le he puesto fuego medio removeremos nuevamente para que liguen todos los ingredientes y añadiremos una taza de caldo removemos nos seguimos dejando a fuego medio lo tapamos y lo dejamos reposar durante unos tres minutos ya he pasado los tres minutos de de reposo así quedaría nuestro plato espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica y un beso a todos por verme chao